Santo Reyes, psicólogo de Bluefields, explica que la educación y tiempo de calidad para niñas, niños y jóvenes es un factor que influye en la disminución de la violencia en la ciudad. Reyes invita a padres de familia a poner reglas y roles a temprana edad, ya que esto ayuda a conocer las reglas de una familia y le permite a los menores relacionarse, ser comprendidos y anticipar su comportamiento. Y pues hablar de violencia está hablando de una situación en la realidad que está afectando a las familias plufileñas, a las familias costeñas y podríamos ver, poner de ejemplo la situación que pasó este domingo en el barrio Pancasán, que hubo un asesinato de un adolescente. El aumento de la violencia se debe a muchas razones, a muchos factores que pueden venir ligados mucho desde la familia, la forma de crianza de los padres, la forma de ver la realidad de las personas, de los jóvenes y también los límites que les ponen los padres a los hijos. Vemos que la violencia afecta a las familias, afecta al vecino y afecta a la población en común. Una recomendación que podría dar a los padres es que le dediquen tiempo a sus hijos, siempre nosotros hablamos del tiempo de calidad que le tienes que dedicar a tu hijo. Educa a tu hijo, llévalo a la iglesia, otra de las cosas fundamentales es que estamos perdiendo esa parte espiritual que nos conecta con el ser en que creemos, con el ser supremo que es Dios en el caso de nosotros. Entonces también tener un poco de temor a la religión, llevar a tu hijo, a tu niña a congregarse, que pueda sentir la conexión espiritual también ayuda a minimizar esta situación de la violencia. La parte de que el padre le brinde amor, cariño y comprensión a su hijo que en virtud de juzgarle y de regañarle que esté ahí para escucharle, aconsejarle y orientarlo, que son cosas diferentes. Entonces la violencia viene a generar desde casa. Cuando yo soy violento en casa o yo no le presto atención a mi hijo, mi hijo busca la atención y el amor que el padre y la madre no le brindan en personas de la calle, en aquellos que están en la esquina, que me hacen sentir integrado como familia. Entonces seamos realmente familia, nos aparentemos ser familia, que son cosas diferentes. Démosle amor al hijo, démosle comprensión al hijo, démosle apoyo, démosle tiempo al hijo que eso va a evitar muchas muertes, muchos actos de violencia que se han venido dando. Entonces todo depende de la forma de crianza del hijo, la orientación del padre y a los padres por favor estén pendientes de sus hijos. Pónganle límites a sus hijos, pónganles reglas en el hogar que puedan cumplir estas reglas, pónganles deberes en el hogar que yo siento que estamos débiles en esa parte. Y nosotros como personas que trabajamos en base a la salud mental hemos venido enfocados en esto, en que los padres les pongan reglas, les pongan límites a sus hijos y no que los dejen andar libre. La libertad y el libertinaje son dos cosas completamente diferentes. Entonces démosle libertad evitando que caigan en el área del libertinaje. Que el libertinaje que elijan de 3, 4, 5 de la mañana en la calle, que amanezca en la calle y yo como padre no sé dónde está. No tengo el control de sus actos, no tengo el control, ni conozco a sus amigos. Entonces involucrémonos más en la vida del adolescente, involucrémonos más en la vida de los jóvenes, en la vida de ese niño que viene creciendo. Que eso va a fortalecer el amor y va a fortalecer esta relación familiar. Nada más pues espero de que sí realmente vayamos acatando las cosas que nos están diciendo porque es para el beneficio de la familia y evitar situaciones que después vayamos a lamentar.